5 amigas inseparables, juntas siempre estarán Pero bueno, ahora si vamos con el video de hoy Y todo lo necesario para tener nuestro día de spa de amigas Bueno, primero me arreglaré un poco Si, me encanta la idea de pasar todo un día con mis amigas Listo, ah no, me falta ponerme un poco de perfume Y ya solo agarro mis lentes y mi bolsa Ahora si, estoy lista para conquistar al mundo Bueno, no es para tanto, solo voy al centro comercial Bien, ya me voy al centro comercial, me voy a llevar a los niños Está bien Barbie, que yo mañana los llevaré a casa de mis papás Para que estén con sus abuelitos todo el día Está bien Ken, nos vemos más tarde entonces Por supuesto, diviértanse ¿Qué les parece si nos vamos caminando? Sí, está bien mamá Ahí viene la señora de los helados, quiero uno Hola, quiero un helado ¿Qué? No se paró, la voy a alcanzar Vaya, al fin se paró ¿Qué? ¿Se fue de nuevo? Voy a pararlo yo Guau, al fin te paraste, nunca nos haces caso Ah, disculpa, soy muy distraída Pensé que el niño solo quería cruzar la calle Está bien, queremos paletas Claro, ¿de qué sabor quieren? Yo quiero de sandía Yo quiero una de fresa ¿Y tú Tommy? Yo creo que mejor voy a querer una limonada Curios puso su puestito Muy bien, ¿y tú Julia? Opa Muy bien, aquí tienes la de fresa ¿Ah? Muy bien pequeñita, esta es la tuya Gracias Esta paleta me pone de buenas Es verdad, es muy rica Bueno, yo voy por mi limonada Guau, parece que a Curios ya le está yendo muy bien con sus limonadas Hasta línea se le hace Gracias, Curios ¿Me das una limonada? Por supuesto, son cinco pesitos Sí, aquí están Eres la mejor haciendo limonadas, Curios Gracias Niña, dame una limonada Que hace mucho calor Y tengo mucha sed Muchas gracias Hola Curios Hola Liz y Tommy ¿Me das una limonada? Que por lo que veo te está yendo muy bien Sí, ya casi me completo para mi celular Qué bien, Curios Bueno, ¿me das una limonada? Gracias, Curios Bueno niños, es hora de irnos Porque tenemos que ir al centro comercial Adiós, Curios Mira mamá, aquí está la tienda de electrónicos ¿Y si nos compras unos audífonos? Para mañana escuchar música Mientras vamos a la casa de los abuelos Sí, ma, cúmpranos uno Eh, bueno, vamos a ver cuánto cuestan Mira, ahí están en oferta Me gustan estos Y a mí me gustan estos Está bien niños, solo porque están en oferta Sí, gracias mamá ¿Y tú también quieres un juguete, Julia? Bueno, vamos a ver Mira Julia, ¿te gusta esta abejita? Yo que sí, es el que le gusta Vamos a llevárselo Mimi ¿Qué haces aquí? Pues aquí trabajo ¿En serio? Trabajas en todos lados Decoras, construyes Trabajas en la mueblería Trabajas aquí Ya solo falta que vendas pizza Sí, también De hecho mañana me toca trabajar en la pizzería Bueno Mimi Vengo a buscar un kit de belleza Para hacer un día de spa con mis amigas De hecho no quieres venir Mañana nos vamos a juntar Híjole Barbie Pues te digo que mañana voy a trabajar en la pizzería Pero si encargan pizza Puedo ir un rato a llevársela Y pues sí es buena idea Fíjate comer pizza Bueno, entonces tú mañana ordena pizza Y yo voy Está bien Mimi ¿Y qué kit de belleza me sugieres? Acaba de salir uno nuevo Pregúntale a Martita Ella te lo enseña Está bien Mimi, gracias Hola Martita Mimi me dijo que tienes un nuevo kit de belleza Sí Barbie, es muy bueno Te lo voy a traer Mira, es este Tiene para el cuidado de cabello De la cara y de los dientes Es un kit muy completo Es justo lo que busco Bueno, si necesitas algo más Me avisas Sí, gracias Voy a seguir viendo Mira mamá ¿Qué te parece? Mamá Mamá ¿Eh? ¿Qué pasa mamá? Es que ahí está Barbie Y estaba escuchando que mañana va a tener una reunión con sus amigas Y está comprando un kit de belleza Ya sí Tengo una idea Hay un kit de broma ¿Y si se lo intercambiamos por el que lleva? Esa es mi niña Qué buena idea Está distraída Traerá el kit Lo tengo Bien, vamos a intercambiárselo Tú no se lo esperas Listo Iré a ponerlo donde lo tenía Para que no se dé cuenta Lo logramos ¡Sí! Bueno, ya me voy Ah, no Me faltan toallitas limpiadoras Aquí tienes Barbie Gracias ¿Y? Hoy es el día Pasaré tiempo con mis amigas ¡Sí! Bueno Barbie Nosotros ya nos vamos a casa de mis papás Los voy a extrañar demasiado No te preocupes Nosotros estaremos bien Mejor diviértete con tus amigas ¡Sí mamá! Está bien Ustedes también se divierten Y tú Julia Te portas bien Adiós Parece que ya llegaron las chicas Llegamos Chicas, qué emocionante que ya estén aquí ¿Están listas para que tengamos el día más relajante y divertido juntas? Sí, estamos muy emocionadas Gracias por invitarnos Definitivamente necesitábamos un día así para relajarnos Tuviste la mejor idea Vamos a mimarnos y a ponernos fabulosas ¡Sí! Preparé el té para echar el chismecito ¡Qué bien! Me encanta el té y el chisme también ¿Y qué pasó con Lilia Barbie? ¿Ya no la has visto? No, para nada Lo hubieras invitado también Ay no, imagínate Así como es Capaz de que en vez de darnos mascarillas para el cabello Nos da mascarillas para que se nos queme el cabello Así que así estamos mejor Nuestro cabello está a salvo Pero bueno, vamos a ponernos la mascarilla ¿Y cuánto tiempo nos tenemos que dejar la mascarilla? Decía 20 minutos Así que relájense Unos momentos después Ey, no te duermas Ya pasaron los 20 minutos Entonces hay que enjuagarnos la cara Wow, nos vemos radiantes Hasta con chapetes quedamos Este es el kit de belleza que compré ayer Creo que es perfecto para nosotras Con ese kit vamos a quedar lindísimas Me lo voy a aplicar yo primero Para ir por algo de beber Ya regreso chicas A ver Ahora si, me siento como nueva Me veré en el espejo A ver como quedé ¿Y? ¿Pero qué es esto? Les llevaré esto para tomar ¿Qué nos pasó? ¿Y eso? ¿Qué fue? ¡Ay, qué susto! ¿Qué les pasó? Fue ese kit de belleza En vez de ponernos hermosas Nos puso horrorosas Y mis dientes de colores Brillan más que las luces de navidad Esto no puede ser Mimi y Martita me recomendaron Ese kit de belleza Me dijeron que era buenísimo Chicas, ya habla el salón de belleza Nos van a salvar de este desastre Hola, soy Barbie Te acabo de hablar para hacer una cita Ay, qué susto, por Dios Esto es peor de lo que pensaba Pero enseguida las paso para solucionarlo Está bien, gracias ¿Qué? ¿Me equivoqué? Entré al salón de belleza o al loquero Que aquí veo pura loca Quedaron peor de lo que pensé Y yo que pensé que me iba a perder este momento ¿Qué? Así que fuiste tú Ya se me hacía raro todo esto Ay, claro que no Yo no dije eso Pero como puede que sí Como puede que no ¿Quién sabe? Ajá, cómo no Y aunque ahorita parezcamos locas Por eso estamos aquí para arreglarlo Pero a ti lo amargada Nadie te lo quita ¿Amargada yo? Claro que no Ash, mejor me voy Listo, chicas Pásenle ¿Eh? Tengan, límpiense con estas toallitas Son muy buenas para quitar todas las manchas de la cara Bien, ahora les urge que les arregle ese cabello ¿Y qué es lo que quieren? Que les corte o les pinte el cabello No, no, nada de eso Solo quiero que mi cabello vuelva a la normalidad Y yo también Perfecto En un segundo tendrán de nuevo su cabello Gracias chicos Hicieron un trabajo increíble Nos dejaron como nuevas Hay una de las cosas con las que sí estoy de acuerdo con Lilia Chicas, parecemos locas Nos salimos en bata ¿Qué? Es verdad Solo nos enfocamos en lo que nos pasó en el cabello y en la cara Y nunca nos dimos cuenta que nos venimos en bata Así que sí, parecemos locas Por fortuna hay una boutique al lado Vamos a comprarnos ropa Sí, a pesar de lo que nos pasó Sigue siendo un buen día de chicas Así que vamos de compra ¡Sí! Eh, no sé ¿Qué les parece chicas? Es muy bonito Míretelo Está bien A ver estos Son muy lindos Mira Lore Y con esta falda Combinan muy bien Me encanta esta combinación Gracias Barbie Por ayudarme a escogerla Yo creo que mejor me voy a medir este Me gusta más Bueno, entonces yo me llevo el que traías Porque ese me encantó Yo voy a ver si encuentro algo en esta boutique Porque en la otra no encontré nada Ya vi algo que me gustó Y como un bebeo Se te ve muy bien Barbie De hecho, ya vi algo que me gustó a mí también Entonces, ya estamos todas divinas Y entonces, ¿qué les parece si ahora mejor vemos películas en casa? Vamos y compramos palomitas y chucherías ¡Sí! O las sí nos das cinco palomitas por favor Y chocolates y galletas y refrescos Yo quiero unas papitas Yo un chocolate Y yo unas galletas Muy bien Salen las primeras palomitas Y aquí está el resto Muchas gracias Ahora sí chicas Vámonos a casa Al fin estamos en casa Chicas, ¿quieren que ordenemos pizza? ¡Sí! ¡Queremos pizza! Bien, entonces le hablaré a Mimi Para que nos traiga la pizza Me dijo que el día de hoy Iba a trabajar en la pizzería Hola Mimi Quería ver si nos puedes traer Dos pizzas de pepperoni Bueno Mimi, entonces Aquí te esperamos ¿Qué les parece si vemos la película Aquí en el área de la piscina? Claro, el clima está ideal Para estar afuera Bueno, ahí va la película, ¿eh? Shhh, ya no vayan a hacer ruido Que ya está empezando la peli Una hora después Esa debe de ser Mimi Yo no sé cómo contrataban a Mimi Para repartir pizzas Si maneja peor que Julia En su carrito de juguete Llegaron las pizzas, chicas ¿Y me guardaron palomitas, chicas? Y creo que se nos ha olvidado No importa Entonces me comeré una rebonada de pizza Mmm Deberíamos meternos a la piscina Se ve que está calientita el agua Tienes razón ¡Al agua, pato! ¡Auch! Deberías de acompañarla ¡Auch! Tú también, Barbie ¡Qué día tan genial, chicas! Son las mejores Creo que esto es demasiado loco Meternos a la piscina con todo y tenis Bueno, chicas Les preparé una sorpresa para este día ¿En serio? ¿Qué es, Lore? Vengan, acompáñenme Mimi, ¿puedes poner este disco, por favor? Por supuesto, Lore Les escribí una canción Porque ustedes son mis mejores amigas ¡Vamos a bailarla! ¡Gracias, Lore! Te desbajo en Sol,adora de Andez Juntas, divinas, un momento emocionante La poder de explorar sin parar Mundo entero, descubrir sin descansar Muján, mecastizas y juegos Tú eres cielo bluquero, sin miedo, sin ruedos Unión poderosa brillando en la noche Amistad eterna Como un faro en el sol Luego de esta se dirigen para un relajante día Masajes y tratamientos, la felicidad se irá Entre charlas y misas comparten su amistad y especial Nunca olvidará Al caer la noche, a la pijama la van Con películas y palomitas, la diversión comenzará Secretos compartidos en la luz de la luna brillarán Cinco amigas inseparables, juntas siempre estarán Cinco miras unidas en la aventura Desciendo juntas superando otra locura Grisas, abrazos, formando recuerdos Inolvidable entre amistad y deseos Gracias chicas por este día tan increíble Y a todos los que nos ven, muchas gracias Gracias chicas ¡Gracias! ¡Gracias!